Espera, 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 yo te digo cuando Ahí vamonos, rapido, rapido, rapido Nooo, perdiste ya tu primer vida Karim Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim juega Que vamos a jugar hoy Karim La abuelita malvada Chicos, un nuevo capitulo de la abuelita malvada de Roblox Pero ahora hay una nueva actualizacion Y es que es Halloween Aquí con la abuelita Halloween Navidad Navidad, porque dije Halloween Es navidad aquí con la abuelita malvada de Roblox Hay una actualizacion por aqui Esta toda la ropa tirada, verdad Karim Si Chicos, pero esto lo haremos un poquito diferente Porque Karim solo tendra 5 vidas Verdad Karim Cumplirá el reto chicos Creen que lo logre terminar sin perder 5 veces Yo lo he logrado perdiendo solamente 2 veces Karim Tu podrás lograrlo con 5 oportunidades Le digo que si Chicos, ustedes que piensan Lo logrará o no Vamos a comenzar con el lobby ya chicos Y a ver, que tenemos primero Karim Gatitos Gatitos Los gatitos de siempre, verdad Si Y ahora hay calcetines Esos calcetines no estaban A ver, ahora que va, que va Uy, llegaste Mira la decoracion Karim Mira, voltea para arriba Para la La pared Oye Karim Que hay en la pared Calcetines Botas de navidad Botas de navidad Wow Muy bien Karim Con mucho cuidado Porque recuerda que solo tienes 5 vidas Ok Vamos, vamos, vamos Oh, Karim lo ha hecho muy bien chicos Vamos, vamos Seguimos avanzando chicos Esta muy decorado aqui de navidad Verdad Karim Si Chicos no hemos estado subiendo videos muy seguido Porque Karim y yo nos enfermamos de la gripa Y entonces no podemos hablar muy bien Verdad Karim Si Tosemos mucho Ay Ando adentro Karim se metio en la taza No has perdido verdad Ahi no se pierde No Listo Ten mucho cuidado ahi Karim Porque esa es una parte de las dificiles Espera, espera, espera Yo te digo cuando Ahi vamonos Rápido, rápido, rápido No Perdiste ya tu primer vida Karim Y eso fue muy rápido eh ¿Otra vez? Si pero hazlo con mas cuidado A ver, vamos Espera, espera No, 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 no Uy Pero como lo hiciste Pensé que ibas a perder Espérate, espérate, espérate No Karim No Chicos Karim es muy desesperado Ya perdiste 2 vidas Creo que el récord Creo que el reto no se va a completar chicos A ver, vamos Karim Una vez mas ¿Qué? 3 veces ya perdiste en el mismo lugar No puede ser chicos No creo que esto lo pueda lograr Karim Vamos a ver Con mucho Ahí esta Karim Muy bien Ay creo que esto va a ser la venida Vamos, vamos Ya has perdido 3 veces Solo te quedan 2 vidas Karim ¿Ok? Chicos vamos a ver como le va a Karim A ver si logra pasarlo Se le esta complicando muchisimo ¿Verdad? Si, lo perdemos Ahí esta la salida Creo que si Chicos creo que Karim ha encontrado la salida Vamos a ver a donde llegamos ¿Qué le paso a la monita? No, esta atorada ahí Tu tambien Karim Wow ¿Qué hay ahí? Mira el pino La abuelita La abuelita ya no esta Me voy a ir de ahí ¿A donde se habrá ido? Uy Karim Esta es de las partes mas complicadas y dificiles Mira Acá esta un sobrino de la abuelita Uy esta atorado Podras lograrlo Karim Solo te quedan 2 vidas eh Uy Uy, uy, uy No Solo te queda Una vida La una vida Y luego sigue Ok Vamos, vamos, vamos ¿Qué paso ahí Karim? A ver Vamos, vamos Una Dos Última vida eh Una Uy Otra Uy No chicos Pero se acomode Reto no logrado ¿Verdad Karim? Te voy a dar Te voy a dar mejor 3 vidas ¿3 vidas me vas a dar? Si A ver chicos Lo haré a partir de aquí Y Karim me da 3 vidas A ver Voy en el nivel número 4 Karim no avanzo mucho Entonces lo voy a seguir de aquí ¿3 vidas Karim? Si Uy Uy Voy a ver si lo logro chicos Vamos a ver De aquí voy a empezar yo entonces eh Brinco Una Dos Y Vamos Una Dos Y Vamos Uy Una Dos Y Vamos Uy muy bien Chicos estamos muy cerca Una Dos Y Vamos Uy Última chicos Vamos a saltar ahí a las tijeras Una Dos Y Tres Tres Si Logrado No he perdido vidas chicos Creo que lo estoy haciendo bien entonces Karim me ha puesto el reto de 3 vidas Creo que si lo lograré Karim Eso espero ¿Tú que dices? Tengo que Uy ¿Qué nos encontramos Karim aquí? Una sierra ¿no? Una sierra Uy Que miedo con la abuelita esta eh Mira Mira Tócalo Aquí ya no decoro nada de navidad eh A ver Hay más decoración de navidad Oh Más botas ¿Verdad? Si Uy Hay que ir saltando aquí sobre los muebles chicos Hay mucha lava aquí debajo ¿Cómo está la lava Karim? Caliente ¿no? Caliente si Uy muy caliente Todavía no pierdes ¿verdad? Todavía no pierdo ninguna vida Me quedan todas chicos Y logramos pasar la lava Wow Mira este osito Karim Nunca lo había visto Está bonito ¿verdad? Si Bueno Uy Llegamos aquí a la pintura ¿verdad? Si Órale Pintura de colores chicos Ay Espero que Cuidado Muy bien muy bien Y lo logramos Y aquí hay otro pinito de navidad Si los tocas vas a perder eh Oye ¿de quién son esos regalitos? Si los tocas vas a perder Ay mejor me voy Vámonos de aquí Y ahora A la cocina de la abuela Uy no hay que tocarlo rojo Uy 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 Casi perdía Mira no vas a perder Mira no vas a perder Listo Lo pasé Creo que cuando No se ponga el ojo No está caliente Ah cuando está gris No está caliente No no quiero saberlo No 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 Ah mira eso Tienes que tocar esto No creo que no tengo que tocar nada de eso Karim me está echando un poco de mentiras chicos A ver A ver chicos Vamos a brincar por aquí entonces Venga Ahora por acá Por acá Y listo Oye Karim No he perdido ninguna vida Uy Aquí no vale lo de las vidas ¿Ok? Ok A ver por aquí Vamos otra vez por esta Uy muy bien Y ahora por esta ¿no? Si Bueno chicos Ya pasamos esto Y ahora si Aquí si vale lo de las vidas En lo otro no Porque es de suerte Karim ¿Ok? Ok Muy bien Entonces no he perdido ninguna ¿Entendido? Entendido Bien chicos Estamos avanzando Llegamos aquí Donde teje la abuela Y está comiéndose unas galletitas creo ¿O que se está comiendo Karim? Si galletitas Galletitas Mmm tan ricas Un frijolito Coge de frijolitos Si de frijolitos No existen las galletitas de frijolitos Si ¿Dónde has visto galletitas de frijolitos eh? Uy por aquí Y aquí es como escalera mira Vamos a saltar a las galletitas ¡Ay! ¡No! ¿Qué hiciste? Ahora te faltan dos vidas Ahora si Ahora si perdí chicos He perdido una vida No puedo creerlo No traes dos vidas Si me quedan dos vidas nada más ya Uy chicos A ver Lo tengo que hacer con más cuidado Aquí Aquí Por aquí Por acá ¡No! Una sola vida me queda ¡Una vida! ¡Una vida! Ok Vamos Vamos Chicos ya solo nos queda una vida No puedo creerlo ¿Será que este récord? ¿Será que este reto no lo vamos a completar? ¡Uy! ¡Qué miedo! Esto está complicado ¡Uy! A ver Con mucho cuidado lo estoy haciendo A ver ¡Uy! ¡Uy! Brinco hasta acá y escaleras ¡Perfecto! Brinco a la galleta No es tan tan difícil Vamos a esta galletita pequeña ¡Uy! ¿A esta otra? ¡Venga! Una más chicos ¡Venga! Última galletita Y creo que la abuela nos va a comer chicos Así es que mucho cuidado Mucho cuidado Karim con eso ¿Ok? ¡Ok! ¡Mira la abuela! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Se nos volteó el monito! Chicos ¡Qué miedo! Miren ahí está la abuela ¡Uy! ¿Estás listo para saltar a la boca de la abuela? ¡Sí! ¿Una, dos? ¡Tres! ¡Uy! Pero déjale doy zoom ¡Se volteó una vida a tu papá! Última vida ¡Me comió! ¡Uy! ¡Por fin! ¿Qué? ¿Qué es eso? Chicos Solo nos queda una vida Y ya estamos dentro de la boca de la abuela Vamos a ver Por aquí ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Solo una Solo una No tengo que cometer ningún error No, esto ya está complicado ¿Verdad? Pues no sé si esto sea complicado Espero que no Karim Vamos saltando por aquí ¡Uy! Vamos, vamos Última Venga, 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 venga Solo es en las de saltos y parkour Ok, listo, listo Ahora sí Aquí sí vale lo de las vidas ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Uy! 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 Cuando que se ponga Antes verde Ya vas a perder ¿Sí? ¿Sí? Bueno, chicos, avanzamos Y ahora esto, ahora esto Esto sí está complicado Esto sí está complicado Ya casi una vida Y luego ya vas a perder en ese ¡Ay, no, 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 no! Ya casi vas a perder en ese Sí, ya lo vas a tener Mira, y ahora sigo yo ¡Uy! Vamos, chicos Lo estamos haciendo Lo estamos logrando Cuidado con los láser Karim dice que ya quiere seguir él Quiere que yo pierda Pero no, no quiero perder Vamos, vamos, vamos ¡Uy! Cuidado con esto, ¿eh? ¡Uy! Son huesitos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Vamos a subir aquí estas escaleras De huesos ¡Guau, Karim! Creo que estamos llegando Casi al final, ¿eh? ¡Uy, chicos! Creo que esto es el final Una vida Y estamos en esta parte final ya ¿Lo lograremos o no, Karim? Creo que no Yo espero que sí, ¿eh? No, porque Creo que trae el fin Una, dos y... ¡Uy! ¡Vamos! Pásalo primero A ver, saltitos, saltitos Se ve el final, Karim Sí A ver, a ver, a ver Déjale, tienes que ganar Vamos, vamos, vamos Una, dos ¡Tres! ¡Brinco! Por aquí por la orilla Por aquí por la orilla ¡Sí! ¡Chicos! Creo que lo logré ¡Guau! ¿Qué se escuchó? ¡Guau, Karim! ¡Mira ese invierno aquí afuera! ¡Hola! ¡Guau! Pasamos de aquí esto Y listo Agarramos su último checkpoint Y chicos Chicos, y como ya saben La policía tiene a la abuela malvada ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Sí! Ya la tienen Bueno, vamos para terminar Ya vamos a festejar aquí, chicos Vamos a bailar un poquito ¿Qué te parece, Karim? ¡Bien! Bueno, chicos, pues ya estamos festejando aquí En la disco ¡Guau! Está padre, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Chicos, pues yo sí he logrado el reto Muy apenas Me quedaba una sola vida nada más ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Bueno, chicos, pues hasta aquí dejamos el video Espero les haya gustado Esta actualización que hubo del escape de la abuela ¿Te gustó el juego, Karim? ¡Sí! Chicos, si a ustedes les gustan estos juegos Y estos retos que hacemos Díganos en los comentarios Sugiérannos otros juegos Para también subirlos al canal No olviden suscribirse Activar ¿Qué, Karim? La campanita Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan en ninguno de los videos Y despídete, Karim ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Y... ¡Voy!